Sea lo que tengas, sea lo que te esté afectando más en este momento, si estás en un tema de depresión, si sientes ansiedad, ponle un nivel a esta depresión, a esta ansiedad o a algún dolor físico que tengas de 0 a 10 y vamos a ver después del fortalecimiento cómo lo percibes, si es igual o diferente, si se baja o se elimina por completo esto que estás sintiendo en este momento. Vamos a hacer una desintoxicación física, energética y una desintoxicación de emociones, de toda la parte emocional también vamos a eliminar reacciones, sensaciones, memorias, en fin, esperemos que perciban de inmediato los cambios después de este fortalecimiento. Vamos a hacer un fortalecimiento entonces para aumentar la energía, para aumentar la energía y entrar fuerte a este año, a este nuevo año 2021. Vamos a aumentar la energía, vamos a ponernos fuertes para tener la energía que requerimos, la energía que se requiere, la suficiente energía para poder empezar con todos tus proyectos que tienes para este año, para que estés fuerte, para que estés neutral y vamos a fortalecernos todos en cuerpo, mente y espíritu. Vamos a separar el cuerpo de la mente, el cuerpo del espíritu, el espíritu del cuerpo, el espíritu de la mente, los fortalecemos. Vamos a fortalecer las dinámicas, los bordes y los vértices, les ponemos fuertes para que trabajen juntos y separados, fuertes para estar sin mente, vacíos, sin experiencias espirituales. Y vamos a enviar la mente y todas las experiencias espirituales negativas que te debilitan, las vamos a enviar a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecer todos nuestra línea media, la vamos a tensar, la vamos a poner fuerte y fortalecemos cerebro, médula espinal, sacro, cócsis y cola energética. Y vamos a tensar la médula espinal, vamos a hacer que la tensión sea automática, al ritmo de tu corazón, al ritmo de la respiración, 100%, potencial infinito, el 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso central, fortalecemos y aumentamos su energía. Y el sistema nervioso central de la cola energética, vamos a aumentar la energía interior a por lo menos 9 volts, aumentamos la energía en los espacios vacíos y en las cavidades del cuerpo, al 100% potencial infinito. Ahora, vamos a hacer esta desintoxicación, esta desintoxicación física y vamos a eliminar la comida mal digerida. Todas las sustancias que, vamos a eliminar todas estas sustancias para desintoxicar nuestro sistema nervioso central. Eliminamos comida mal digerida, eliminamos todos los desechos celulares, las células muertas, los parásitos muertos, los desechos de parásitos y todos los parásitos que imitan o invaden a las células. Eliminamos todas a ser o menos infinito. Vamos a eliminar todas las encapsulaciones de células y de tejidos y vamos a aumentar la energía interior para romper estas encapsulaciones. Vamos a activar agujeros negros, agujeros de gusano dentro de las células y en los espacios vacíos. También fortalecemos, activamos y tensamos nuestros portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbillas, sacro, colon, vejiga y genitales. Vamos a seguir desintoxicando y vamos a eliminar todos los metales pesados, calcio y minerales. Eliminamos la sobre mineralización y la sobre calcificación en las células. Ahora vamos a alcalinizar todas nuestras células, hasta las partículas cuánticas y vamos a aumentar el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo. Y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Ahora vamos a seguir eliminando, desintoxicando todos los tejidos de heridas, hematomas, sangre estancada, bióxido de carbono, amonio, derivados del petróleo. Lo eliminamos todo. Eliminamos colorantes, conservadores de alimentos, tóxicos producidos por sustancias químicas y medicamentos con o sin receta. Vamos a desintoxicar el sistema nervioso central de medicamentos con o sin receta. Eliminamos desechos embrionarios, células envejecidas por la toxicidad, réplicas anormales de ADN, lo vamos a borrar, eliminar. Eliminamos el daño causado por los radicales libres. Eliminamos células y tejidos encapsulados y los descomponemos hasta sus moléculas, átomos y partículas cuánticas, hasta los quarts. Vamos a seguir activando, importante, fortaleciendo todo nuestro sistema de eliminación, agujeros negros, agujeros de gusano dentro de las células y en los espacios vacíos, portales de salida y sistema linfático. Vamos a eliminar bloqueo, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático y todos sus componentes, ductos, módulos, fluido linfático al 100% con potencial infinito. Y lo vamos a activar, lo vamos a fortalecer para que trabaje más rápido. Activamos todo nuestro sistema linfático, todo nuestro sistema de eliminación. Ahora, vamos a seguir desintoxicando, pero vamos a eliminar todas las emociones negativas. Vamos a hacer una desintoxicación de emociones, de experiencias, de reacciones. Y eliminamos todas las emociones negativas que nos dejó el año pasado. Y todas las emociones, todo el efecto negativo acumulado del pasado, del año pasado, de toda tu vida, de todas tus vidas pasadas. Lo eliminamos todo, eliminamos ese efecto negativo acumulado. Eliminamos todas las experiencias negativas y todos sus efectos acumulados. Eliminamos reacciones negativas, eliminamos experiencias espirituales negativas y todo su efecto negativo acumulado. Ahora vamos a eliminar ataduras, ataduras espirituales. Las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, agujeros de gusano. Energía y materia oscura del universo. Y nos vamos a poner fuertes para que no nos debilite las mentes de otras personas. Vamos a eliminar la influencia del colectivo humano. Eliminamos la influencia de los ancestros también. Hay debilidad en el colectivo humano. Vamos a ponernos fuertes todo este grupo para que no nos debilite el colectivo humano y todas sus experiencias negativas del colectivo humano. Al 100% potencial infinito. Vamos a hacer todas las debilidades igual a cero menos infinito y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito. Ahora vamos a energizarnos. Vamos a aumentar nuestra energía. Primero vamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso central de la cola energética. Vamos a incrementar la producción, absorción, distribución, transporte de hormonas de crecimiento hacia estructura, órganos, tejidos y células. Seguimos aumentando la alcalinidad de nuestras células. Esto nos va a ayudar a aumentar nuestra energía. Y seguimos aumentando el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo. Y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Vamos a aumentar la penetración de oxígeno y glucosa a las mitocondrias de las células, tejidos, órganos, estructuras. Aumentamos el carbón, el nitrógeno, al sistema nervioso central y a todas las mitocondrias de las células. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a aumentar la calidad y la cantidad de mitocondrias en las células para aumentar la energía. Aumentamos la capilaridad en músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y a todas las mitocondrias de las células para aumentar la circulación. Vamos a aumentar la energía interior a por lo menos 9 volts. Aumentamos la energía en los espacios vacíos y en las cavidades del cuerpo. Vamos a fortalecer, a tensar nuestra médula espinal y vamos a programar esta tensión para que sea automática al ritmo del corazón, al ritmo de tu respiración. Fortalecemos todas las células, todas las átomos, moléculas. Fortalecemos todas las partículas cuánticas para que apoyen a nuestra médula espinal, para poder recibir los cambios. Vamos a fortalecer meninges, la parte interna y externa. Fortalecemos el cerebro bajo, el sacro, el coxis y la cola energética. Vamos a fortalecer sacro, coxis y cola energética para aumentar la energía física. Fortalecemos para aumentar nuestra fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad y velocidad. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Y vamos a eliminar la desigualdad del cuerpo. Para todos los que tienen algún dolor ahorita, alguna molestia, vamos a equilibrar el cuerpo. Vamos a eliminar su desigualdad de la parte de arriba con la de abajo, abajo, arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda, en frente, atrás, atrás, en frente, dentro, fuera, fuera, dentro. Y vamos a poner fuerte toda la estructura para que esté centrada, equilibrada y estable. Al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a aumentar la hidratación y la oxigenación a músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y a todas las células y mitocondrias de las células. Vamos a eliminar el calcio, el calcio excesivo en las células, toda la sobremineralización, sobrecalcificación en las células. Eliminamos, eliminamos fusión de órganos, eliminamos estancamiento y bloqueos que impidan la hidratación y la oxigenación adecuada del cuerpo. Seguimos fortaleciendo nuestro sistema linfático, eliminamos bloqueo, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático, ductos, nódulos, fluido linfático. Aumentamos la desintoxicación celular. Ahora vamos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz. Para que empieces a percibir los cambios en este momento. Vamos a eliminar todas las emociones que te están debilitando, todos los juicios y toda la combinación de emociones. Vamos a eliminar todas las desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto en ti. Lo borramos todo a cero menos infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Para los que tienen dolor físico, eliminamos cualquier sensación de dolor, molestia, pesadez, rigidez, inflexibilidad, irritación, incomodidad, ardor, dolor punzante, dolor constante. Y millones de sensaciones más y todas sus combinaciones, las eliminamos todas a cero menos infinito. Y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, hasta energía y materia oscura del universo. Vamos a eliminar todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Eliminamos todas las estrategias erróneas. Separamos y eliminamos sensaciones, emociones y reacciones. Y seguimos eliminando todo el exceso de mente. Eliminamos exceso de pensamientos, eliminamos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Eliminamos todas las influencias que te estén debilitando en este momento. Influencias religiosas, culturales, influencias astrológicas. La influencia de los muertos, la influencia del colectivo humano. Para los que tienen ansiedad, te están debilitando las mentes de otras personas, vivas o muertas. Vamos a fortalecernos todos para que no nos debiliten las mentes de otras personas, para eliminar la ansiedad. Que no nos debilite el futuro, que también te causa ansiedad. Vamos a ponernos fuerte en toda la línea del tiempo. Pasado, futuro. Y vamos a borrar y eliminar todas las debilidades del pasado, para que no te sigan debilitando en el futuro. Fuertes para que no nos debilite entrar a este nuevo año, que no nos debiliten los años, las décadas, los años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Vamos a fortalecer los seis soportes básicos. Fuertes para salud perfecta, para tener una salud correcta, fuerte. Vamos a fortalecer nuestra forma física. Vamos a poner fuertes también nuestras relaciones. Vamos a eliminar cualquier karma, directo, indirecto, parcialmente, indirecto, con todas nuestras relaciones significativas. Vamos a fortalecer nuestra conexión con la energía del dinero. Y nos fortalecemos para conectar con personas que conectan con la energía del dinero. Vamos a fortalecer nuestro propósito de vida. Y nos fortalecemos para tomar las decisiones correctas. Las decisiones oportunas, fuertes para tomar decisiones y fuertes para tomar decisiones correctas, acertadas. Vamos a aumentar la intuición, la percepción y la sensibilidad. Y por último, vamos a fortalecer el tiempo. Vamos a fortalecernos para menos envejecimiento. Vamos a fortalecernos para peso ideal. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Ahora, vamos a aumentar la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Vamos a aumentar la intuición, nuestra intuición, percepción, sensibilidad, claridad, insight, visión profunda. Fortalecemos nuestra línea media y la fortalecemos para resultados inmediatos, para resultados automáticos. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Ahora dime cómo te sientes, es igual o diferente.